¿Qué es la que hay? Bienvenidos a otro episodio del Cuido Podcast. Mi nombre es Roberto Caracruz. Roberto Caracruz en Instagram, el Cuido Podcast en todas las plataformas de podcast. Y hoy es un episodio diferente que... cabrón. Deja que les cuente. Voy a tirar el intro y arrancamos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Roberto Caracruz. Episodio 114... creo que es... 115, no me acuerdo. Bueno, son casi las 1 de la mañana. Estoy en Manhattan, en New York City. Y hoy es martes. O sea, usted está escuchando esto, si usted está en Patreon, lo está escuchando hoy mismo. Y si usted lo está viendo en YouTube regular... esto yo lo grabé ayer, por la noche. Y... nada, cabrones, voy a ser sinceros. Aquí no está... obviamente no está Tamega, ni está Yankee, ni está Durán. Porque yo estoy cogiéndome unos días aquí en Nueva York. Tamega, Durán y Yankee se quedaron en Puerto Rico y grabaron un episodio en el estudio que nosotros pagamos... para tiempos así, para cuando yo no esté, o si pasa algo, lo que sea. Pues, ¿qué pasa? Que el estudio... no verificó bien el episodio, ni el audio, y el episodio no sirve. Para nada. Soy yo... Hoy por la noche, cuando estoy editando, y voy a subir las cosas, porque yo soy el que hago eso, me doy cuenta que el episodio no sirve. Para nada. Y, pues, tenía dos opciones. Uno, no hacer un carajo, y por meterme en Instagram y decir, mera, esta semana no hay episodio. O dos, hacer lo que estoy haciendo ahora, que fue lo mismo que hice en el episodio 56. Y en el episodio 56 pasó lo mismo, básicamente. Y tuve yo, pues, que sentarme en la cámara y hablar. Es más fácil para mí, yo encojonarme y decir, no voy a hacer un carajo. Y que se joda. Pero, hay dos razones por las que no voy a hacer eso. Uno, porque yo quiero probarme a mí mismo y a todo el mundo que me está viendo, que está escuchando, lo que sea, que me sigue, que nos sigue a todos. Que si tú sigues haciendo algo consistentemente, por un periodo largo de tiempo, eventualmente, tú vas a poder vivir de eso. Y yo no tengo ninguna duda de que yo voy a poder vivir del podcast. Pero, si yo dejo de hacerlo en mi mente, si yo fallo un día en mi mente, puede ser que no sea así. Porque hay podcasts que cogen seasons y cogen una o dos semanas libres. Casi siempre en Navidad los podcasts, los demás podcasts, cogen una semana libre. Yo no cojo tiempo libre, a mí no me importa. Yo voy a seguir haciéndolo, tú sabes, por ahí para abajo. Por eso. Y número dos, porque hay gente que nos escucha que quiere escucharlo. Tú sabes, si yo no saco algo, el miércoles, va a haber gente que va a escribir y va a decir, mira, ¿qué pasó? A lo mejor no son miles de personas, pero hay personas que les gusta lo que nosotros hacemos. Y yo sé que esto es que nosotros siempre lo que hacemos es vacilar y pendejar. Y esto no es un episodio de vacilón. Pero es un episodio como un behind the scenes de las cosas que pasan y cómo es que funciona. Hacer un podcast. Tú sabes, hacer un podcast, pues la gente lo que ve es que nosotros estamos ahí sentados. Durán está parado y estamos hablando y para el carajo. Pero en verdad hay un montón de trabajo detrás. Y en ese estudio que nosotros pagamos con los chavitos de Patreon, porque queríamos darle mejor calidad y mejor cosa, hemos grabado tres cosas. Y de las tres cosas que hemos grabado, dos han salido mal. Y no nos damos cuenta hasta después. Y supuestamente no, hay una persona ahí que está escuchando al principio y dice, mira, sí, está bien, graben por ahí para abajo. Entonces, pues nada, lo que voy a hacer es pedirle a los chavos para atrás y no volver. Porque tú sabes, nosotros grabamos los lunes para que salga el miércoles. Y cabrón, no podemos arriesgarnos a esa mierda. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos pagando? Si no sirve. Y esto no es una descarga al sitio. Ni voy a decir el sitio. Alguna gente lo sabe, otra gente no lo sabe. Pero, cabrón, cosas que pasan. Cosas que pasan. Igual que a uno le pasan mil cosas en el día a día, a usted le pasan mil cosas en el trabajo. Y hay veces que se levanta y no quiere ir a trabajar. Y lo que quieren es acostarse a dormir y mandar todo el mundo para el carajo. Pero, uno se levanta y arranca. Este, yo iba a hablar con algo, iba a hablar con los muchachos de algo, iba a esperar el episodio que viene para hablarlo. Pero, creo que lo voy a hablar ahora. Y después lo puedo discutir con los muchachos por encimita. Hay un podcast en Estados Unidos que se llama Call Her Daddy. Y Call Her Daddy es un podcast de una chamaca. Eran dos chamacas, se pelearon y ahora es una sola chamaca, qué sé yo. Pero, anyways, Call Her Daddy lo acaban de, Spotify acaba de firmarlo, como firmaron a Joe Rogan. A Joe Rogan le dieron más de 100 millones de dólares por 5 años, si no me equivoco, 6 años. A esta muchacha que se llama Alexa Cooper, le dieron entre 20 y 25 millones al año, por 3 años. Es un podcast de ella hablando mierda, tú sabes, cosas de mujeres. Antes hablaba de mamar bicho, pero me dijo mi novia que ahora ella tiene un novio y lo que habla más es como de relaciones. Es que nada, todo el mundo va evolucionando. Cuando uno es chamaquito, pues habla de eso y después ya uno es adulto, pues habla de otras cosas. Anyway, esto es lo que yo estaba pensando. Spotify está siendo como Netflix, pero en cuanto a los podcasts. Ellos están comprando contenido, programas. No están comprando el programa, sino que están comprando la exclusividad de programas por millones de dólares. Porque los programas tienen, tú sabes, jalan a la gente. Entonces yo estaba pensando que eventualmente eso va a pasar en el habla hispana igual. Yo creo que los podcasts más escuchados de habla hispana, puede ser que esté erróneo, porque yo estoy en la burbuja de Puerto Rico, pero yo pienso que el podcast más escuchado de habla hispana es Escuela de Nada. Y después de eso viene Chente, es lo que yo creo. No sé, porque Luisito Comunica, bueno, Luisito Comunica empezó un podcast ahora. Y ya Luisito Comunica, ese cabrón es casi el dueño de México. Luisito Comunica tiene su propia compañía de celular, su propia compañía de ropa, su propia compañía de todo. Ese cabrón hace todo. Ron, yo creo que tiene una compañía de tequila, no sé. Pues está en eso, y está Chente, y pendeja. Molusco yo no lo cuento porque... Que a ustedes dirán, claro, cabrón, si tú lo odias. Pero aunque lo odie, Molusco está bajo la mega. Molusco no... Sí, él hace podcast. Pero él está en un contrato con la mega. So, él dice, me puede escuchar en podcast, qué sé yo ni qué, pero en verdad lo que están haciendo es cogiendo el show de radio y tirándolo para allá. Y lo que él graba en la casa, pues eso lo tiran en formato de podcast también. Y yo pienso que el primero DPR va a ser Chente porque a Chente lo escucha más gente en Latinoamérica que a Molusco. A Molusco serán más grandes números en YouTube, en parte porque ofrecía 100 pesos a la semana, rando mal, que comentar y le diera like y le diera subscribe. Pero yo pienso que Chente. Entonces, ¿qué pasa con Chente? Yo analizando acá como si yo supiera. Chente tiene... Chente tiene... Pues su podcast de Chente, ¿verdad? Que antes se llamaba Mazacote y ahora es Chente. Pero también Chente tiene a Gallimbo. So, yo me imagino que el contrato será para Chente y no para Gallimbo. Lo negociará a Idle. Pero a lo mejor ellos le dicen a Chente, pues tú puedes venir, te vamos a licenciar, a coger todo tu contenido de Chente, tus podcasts. Los vamos a tirar por Spotify exclusivamente. Pero no queremos que grabes nada con los Gallimbo. Porque tú eres exclusivo de Spotify. Y ahí es que se va a poner... Ahí es que uno se queda como que... Diablo, puñeta. Porque si viene Spotify y le dice te vamos a dar 5 millones al año. Porque sigas haciendo normal. Sigue haciendo lo tuyo normal. Y solamente que la gente lo tiene que ver por Spotify. Pero como ahora tú eres exclusivo de Spotify, no. No queremos que hagas cosas porque a veces él va para allá y graba como que para darle un boost. Y entonces, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Cabrón, yo no sé. Morusco no, porque Morusco es una rata. Morusco le dicen, tienes que dejarla... Tienes que coger la Pamela y mandarla para el carajo y cogerla alí y venderla en una esquina. Y ese cabrón, ah, olvídate, que se joda todo. Pero, cabrón, yo siento que de habla hispana eso es lo que va a pasar. Eventualmente va a venir... Cuidado que ya mismo no cojan a la escuela de nada, cabrón. Y les ofrezcan... Ellos son 3. Qué sé yo, les ofrezcan 20 millones también al año. Por exclusividad, porque eso, hijo de puta, jalan números de verdad. Esos cabrones jalan bastantes números. Entonces, Maceta... Maceta tiene la hora machorra y siempre es lunes. Y yo siento que la hora machorra, por lo menos el pueblo que uno puede ver en YouTube y eso, le pasó a siempre es lunes. Y son dos programas diferentes, pero similares. Pero si a Maceta le dicen... Queremos la hora machorra... Y le vamos a pagar... Lo mismo, 20 millones, 5 a cada uno. Pero no puedes hacer siempre el lunes. Te puedes quedar como productor, pero no puedes salir hablando. Pues entonces ahí se pone la cosa dura. Porque aquí todo el mundo hace un montón de podcasts. Yo pensando ahora, Joe Rogan hace el Joe Rogan Experience, que es el podcast de él. Y él hacía Fight Companion. Que era un podcast de él con sus panas viendo peleas de MMA. Porque para los que no lo saben, Joe Rogan es el que salía en Fear Factor y él es el comentarista de UFC en los pay-per-view. Y él tiene su propio podcast que se llama Joe Rogan Experience, que es el podcast de los más grandes, si no el más grande de Estados Unidos. Y ya él no hace Fight Companion. So tiene que ser que le dijeron, mira. Tienes que tumbar. So, eso es una cosa que yo estaba pensando. Yo no sé. Si a mí me ofrecen... Si a mí me ofrecen... Chavo... Y me dicen... Tenemos que votar a los muchachos. Yo los voto para el carajo. Les doy alguito. Les doy alguito y... Y los voto para el carajo. Como que me da... Porque en verdad a los muchachos... Ellos les gusta el podcast. Ellos hacen el podcast. Pero... El podcast... Es mi sueño, tú sabes. Pues... Ellos todos tienen sus cosas. Aquí él tiene a Taco. Y ahora está jugando Twitch. Yankee empezó la reseña. Yankee le gusta el podcast. Pero Yankee empezó la reseña. Y pendejada. Y... Y... Tiene otro... Tú sabes. Hobilus. Y tiene otro negocio ahí. Que él... A veces habla de eso. A veces no habla de eso. Que él hace sus chavitos por allá. Y ellos están... Ellos hacen el podcast porque es un vacilón. Pero... Yo sé que si... Si en algún momento viene una compañía como Spotify y me dice, mira, te vamos a dar chavo. Tenemos esta idea para que hagas este podcast. Pero tienes que deshacerte. O dejar... Vas a ser tú solo. No vas a ser los muchachos. Yo... Pelearía... Porque le dieran una cancelación a los muchachos. Y si no se la darían... Yo de mis propios chavos les daría. Como que, mira, muchachos. Esta es la que hay. Toma... Toma... Tú sabes. Esto te toca a ti. Esto te toca a ti. Esto te toca a ti. Y por todo lo que le metimos. Y... Ahí para adelante, pues... Lo que sea. No sería tan puerco como que... De que, mira... Pues cabrones. Ustedes no... Le metieron. O lo que sea. Este... Pero eventualmente yo sé que eso va a pasar. Eventualmente yo sé que eso va a pasar. Y... La importancia es... No vender el IP. Que es... El Intellectual Property. Lo que hace el... Lo que hace el show. Porque cuando tú vendes el show... Cuando tú vendes el IP... Ya tú no eres dueño del show. Y no puedes hacer un carajo. Pasas a ser un monigote. Este... Nada. Eso es lo que estaba pensando. Cabrones. En verdad estoy... Estoy triste. Y estoy... No desanimado, pero... Acho, me jode. Me jode que se haya dañado el episodio. Me jode. Porque cometimos un error nosotros... En dos episodios pasados... Con el audio. Y... Y eso fue culpa mía. Y lo que pasó con ese episodio es... Que el cable... Esto... Este cable... Esto que ustedes ven aquí... No estaba metido completo. Completo. Estaba... Metido, pero no... Plap. Menos de un centímetro. Por eso fue... Que no se escucharon bien esos episodios. Por menos de un centímetro. Y mucha gente... Que vio los videos... Por lo menos que entró por primera vez... Pudieron haberse quedado... Y porque no se escuchó un carajo... Se fueron. Y mucha gente... Porque no se escuchó eso... Y no se escuchó lo otro. Dijeron... Diablo... Dos veces... Para el carajo... Me voy. Porque a nadie le importa... Cabrón... A ustedes... Al que me está escuchando ahora mismo... No le importa un carajo... Que el episodio de ayer se jodió. No le importa... Porque en verdad... No le tiene que importar... Porque eso no... No es problema suyo... Ni un carajo. Porque si se levantan el miércoles... Y no hay episodio... A lo mejor dicen... Diablo... El cuido no tiró nada. Y escuchan otra cosa... Y por ahí... Se jodió el cuido. Es un... La... La... Esto de crear contenido... Es un juego... Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Tú eres tan bueno... Como lo último que hiciste. Como lo último que tiraste. Tú eres tan bueno... Como lo último que tiraste. Así que funciona. Y ahora mismo... Cabrón... A la una de la mañana... Yo estoy en Nueva York... Pasándola súper cabrón... Y me tengo que sentar... A hacer esto... Para después... Editarlo... Subirlo... Me frustro... Me frustro... Me frustro... ¿Verdad? Si usted va a YouTube... Puede ver aquí... En el hotel... Mira... El cuadro atrás... Del Brooklyn Bridge... Unas cortinas aquí... Este... Sesentosa... Estamos en un hotel... Cerca de... Times Square... No me siento bien... Tampoco... Estoy medio... Medio malito... Pero... Cuando uno quiere hacer algo en su vida... Hay dos cosas... O lo haces... O pones una excusa... No hay de otra... Tú puedes tener la excusa... O puedes tener el resultado... No puede haber de dos... Si tú tienes excusa... Las excusas son parqueladas... Chévere... Mira... Mi excusa es... No... Reservatela... Son excusas el resultado... Blanco-negro... Este... Nada, cabrones... ¿Qué les puedo decir? Espero que no vuelva a pasar... Voy a... Vamos a seguir metiéndole cabrón... Y... Los queremos con cojones... Gracias por apoyarnos... La gente de Patreon... Gracias... Por estar en Patreon... Y... Por ponerle a esos chavitos ahí... Muchas de la gente de Patreon... Ni le importa... Que... Que puedan escuchar el episodio... El día antes... Y los... Episodios extra... Todos los viernes... Tiramos algo extra... En Patreon... Eh... Y la gente de Patreon... A veces lo ve... A veces no lo ve... No le importa... Ellos están ahí... Para apoyarnos... Y eso... De corazón... De corazón... Se les agradece... Y a todo el mundo... Aunque no esté en Patreon... El que esté en YouTube... Que le dio subscribe... Que le da like al video... Que le da... Que le da play al video... Y se ponen a trabajar... Mucha gente lo... Lo ve en el trabajo... Le dan play al video... Lo se ponen a escucharlo... Y siguen trabajando... Y cuando escuchan algo... Que les da gracia o algo... Van y miran el video... A ver qué fue lo que pasó... Se les agradece también... La gente que deja que... Que corran los anuncios... También se les agradece... Ya casi... Ya casi llegamos a los 2000... Suscriptores... En YouTube... Y... Eso está cabrón... Porque... Le estamos metiendo... A pulmón... Orgánico... Más orgánico... Que la finca Drago... Como dice Duri... Este... Coño... Gracias... Hoy fue un episodio cortito... Fui yo solo... Por lo que pasó... Pero... Aunque fui yo solo... No... Los dejé... Solos... Gracias... Los queremos con cojones... Y nos vemos la semana que viene... Ten de la que envicia... No de la que enchula... Pau... No... No... Nuele... Gracias por ver el video.